Bueno, casi pisando la primavera, le damos la bienvenida a Roselyn. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, gracias. Bueno, tenemos experiencia tres lunas para hoy. Sí. Bueno, es algo que en realidad hace mucho que pasa, hace mucho que comparto cosas, pero nunca hablé de experiencias tres lunas. Ahora justo que charlamos esto de ser de las viejas camadas. Exacto. Del tiempo que sos parte de Bien Condurdez. Y en todo este tiempo nunca le dediqué como a contar qué es esto de tres lunas y esto que llamé la experiencia de tres lunas. Bueno, ahí como para empezar un poco de historia, porque más o menos esto nace hace cuatro años, que nos juntamos por primera vez las famosas tres lunas, que somos básicamente tres venezolanas, que nos conocimos acá en Uruguay. Y bueno, todo nació de una meditación por Venezuela. Eso fue como lo inicial. Yo la primera vez fui como participante y en la siguiente vuelta ellas me invitan a ser parte. Y bueno, de ahí dijimos, ¿y si esto sigue por el país que nos está recibiendo a las tres? Y dijimos, sí. Y de ahí hace cuatro años, ¿no? Así como quien charla de... Sí, está fuera. Pasa el tiempo. Y qué bueno, que poco a poco se fue dando cada vez más forma. Y por eso esta palabra experiencia, ¿no? Porque en realidad tiene varios componentes, ¿no? Si bien el camino que nos une, o sea, lo común, el punto en común es el yoga. O sea, esto es lo que hace que nos unifiquemos. Cada una después tiene como su estilo particular, ¿no? Y su otra cosita que hace. Entonces, bueno, yo de repente vengo como con más del contenido de algunas cosas psicológicas, también desde otros lugares más energéticos. Mucho de la intuición es más mi aporte, ¿no? Como del conectar... Esto que también charlábamos la vez pasada, ¿no? Que era algo también de la intuición. Esta vez es más como habilitar a través del movimiento del cuerpo la conexión con nuestro corazón, con nuestro útero, con todo lo que somos, ¿no? Después está la otra propuesta, que es una de las chicas, Karina o Kiki, que va más como a lo dinámico, a flexibilizar el cuerpo y la mente para habilitarlo a recibir o a entregarse a las siguientes propuestas. Y también está Lala, que comparte el kundalini, ¿no? Que básicamente es activar el poder de la energía interior. Entonces, eso, digamos, esos tres estilos impregnan mayoritariamente lo que son los encuentros para el ser, ¿no? Eso vienen a ser como el subtítulo de estas experiencias, ¿no? Nuestra idea siempre, a principio de cada año, es proponer un camino, ¿no? ¿A dónde queremos llegar este año? ¿Qué es lo que queremos explorar? Y después, mes a mes, vamos compartiendo el propósito de cada mes, ¿no? Entonces, lo titulamos. Por ejemplo, el mes pasado, en agosto, trabajamos la vibración y este mes, en septiembre, que iba más como por la energía de Virgo y la estructura, dijimos, trabajemos la flexibilidad. Entonces, así como que cada mes tiene una chispa y este año el propósito es llegar a conectar con qué es lo que nos hace sentir y ser libres, ¿no? Claro. Con todo el tema de la pandemia, creo que esto nos hizo diversificar de una manera tal que hoy día, lo que en un primer momento empezaron solamente siendo encuentros para el ser, una vez al mes, que más inicialmente eran en el botánico, cuando venían los días fríos nos íbamos a algún sitio más calentito, pero empezaron a pedir las personas que hiciéramos más encuentros y empezaron a pasar a ser quincenales en un primer momento online. Después empezamos como a tener algunos encuentros puntuales ahora durante toda esta etapa de reacostumbramiento y reacomodamiento. Y, bueno, se empezaron a dar también como tal clases de lo que viene a ser. Se conoce mucho como Yoga on Demand, ¿no? Como las clases grabadas de yoga, que, bueno, que generamos como todo un pack también, ¿no? El hecho de ser parte de lo que nosotros decimos la tribu lunera te hace también acceder a las clases en el mes, que son 12 clases en el mes con todos los estilos de yoga, a todos los encuentros que están propuestos para el mes, que son generalmente dos y si es presencial uno, y después descuentos en las otras actividades que hacemos, ¿no? La mayor intención siempre con todo lo que hagamos que también a veces hay festivales, a final de año hacemos los retiros. Sí, los retiros, claro. La idea siempre es que nos permita encontrarnos a cada persona que participamos con nuestro propio ser, ¿no? Si bien son propuestas, propósitos, intenciones que están planteadas desde un principio de año, va transformándose y va tomando forma. Y cuando llega el momento de cada encuentro, por eso la palabra experiencia, tres lunas, en realidad puede pasar de todo. Esa energía del grupo puede llevarnos a otro lugar a decir, pa, esto capaz, ¿no? Hagamos modificaciones acá. El grupo de repente pide otro orden también de las cosas, porque son como tal cosas que van sucediendo y que la energía del momento lo va moviendo. La idea es que cada persona que acceda a estos espacios, aunque nuestra intención es que las personas tengan un lugar para encontrarse con el yoga. Desde el yoga como estilo de vida, no solamente el yoga como posturas, como asanas, sino todo lo que es el yoga, ¿no? Que es meditación, que es el cuerpo, que es escucharme, que es moverme y a veces danzar, y esa danza es consciente, que es encontrarme con mi sexualidad, con mi ser, que es un estilo de vida también que incluye la alimentación. Entonces, el cómo me relaciono también con los otros. Y desde ese lugar abrimos como un campo mucho más grande de traer a nuestro cotidiano, que es el yoga, ¿no? Que está por allá como lejos, siempre lejano a nuestra cultura. Y creo que esto de compartir lo que hacemos ahí juntas abre la posibilidad a muchas personas que de repente no se quieren acercar porque, no sé, yo nunca hice yoga, o el cuerpo está así, o lo que sea, y siempre hay una posibilidad para cada uno. Sí, tipo, ahora no voy a empezar, que ya tengo tanta edad y capaz que no puedo hacer, no sé, determinada posición del cuerpo y no solo paso por ahí. Exacto, va mucho más allá. Y también, si eres practicante de yoga, que esto sea una posibilidad para que puedas profundizar en determinadas cosas, ¿no? En determinados títulos, ¿no? Porque hay mucha gente que lo utiliza para profundizar en aspectos más específicos de sí mismo. Creo que otra cosa muy importante también es que dentro de esto de que llegue a todos, siempre estamos generando como actividades que tengan pases libres. Generalmente el año iniciamos con una actividad que en yoga se llama Karma Yoga, que es gratuita, o que recauda fondos para alguna fundación, para alguna persona que esté necesitando. Pero durante todo el año tratamos de ser cuidadosas como de los costos para que todo el mundo pueda acceder, de verdad. Entonces tenía muchas ganas de traerlo, así de compartir contigo y con las personas que nos ven de esto que hacemos, que es de vida ruca, que viene de la historia de Vita Consciente, pero que también se teje con estas alianzas que hacemos. Como todo junto. Exacto. Claro. Y que también es como, yo creo que es un, así como lo llamás experiencia, es un viaje proponerse de repente un año. Estamos en septiembre y yo siempre digo que para mí septiembre, octubre son meses como muy importantes. No sé si es porque yo cumplo años en esa época, no, cumplo en octubre, pero para mí es como que acá a esta altura del año es como el año se termina. O sea, hay una cosa así que me genera decir de cierre y lo que me propongo para el próximo año, casi siempre. Y está bueno de repente proponerse cuando uno habla de cosas diferentes. Yo muchas veces digo, animate a hacer algo diferente. No animate a hacer algo diferente. Animarse a, bueno, a empezar a participar de estos, sea de estos encuentros o sea de otros, o sea, teniendo en cuenta todo, pero animarse a hacer algo que de repente nunca investigaste. De repente nunca te animaste y vos pensás, pa, esto no, pero es como un desafío, ¿no? Me ha pasado últimamente que como he recibido reclamos, de tipo, Lourdes, no pensás en nosotros que estamos jubilados y que hablas de trabajo. Para mí el envolcarse con un tipo de experiencia así es un trabajo, es un trabajo personal, que es el mayor de los trabajos, ¿no? Hablaste de conexión con el ser, o sea, que debe ser el trabajo más impresionante que hay en la vida. En la vida, y a través de cosas que si bien utilice herramientas que son muy ancestrales, que tienen un sentido de ese lugar profundo, pero que las podemos integrar fácilmente, porque es muy simple en sí mismo. O sea, la complicación la pone nuestra mente occidental, con cosas, bueno, tengo que hacer esto, trabajar, unir, no sé qué, que no para de correr, pero en realidad es muy simple. O si no, después es, no tengo que trabajar, tengo que trabajar, o después, no tengo que trabajar, entonces ya ahora no sé qué tengo que hacer. Exacto. Es decir, hay mucho para hacer, hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer y mucho para hacer. Claro, para meterse, ¿no? A bucear ahí adentro y experimentar que hay tanto para dar, cuidarnos a nosotros mismos. Es todo un desafío. Bueno, me decían así. Me encantó. Gracias por siempre, Rosely. Gracias. Y bueno, las redes Rosely están siempre muy activas, o sea que hay que seguir a esta señora. Gracias. Bueno, nosotros continuamos. Gracias. 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 Gracias.